20 piece meal, esa es la que quieres Mejor para mí Bueno, no sé si va a ser mejor, creo yo que mejor para mí porque así en gordo menos Pero digo creo porque espero que la persona de frente pida suficiente comida como para dos Porque si no la que va a pasar hambre soy yo esta vez Lo siento, la otra vez comiste mucho Ok, estamos llenos a desayunar a Dunkin Donuts Ok, si aquí dice One Way Drive Thru Ay, ya me estoy empezando a poner nerviosa Es que esto es salirme completamente a mi zona de confort Es que pena hablar en inglés, que pena, que pena Yo no me sé el menú, ah bueno, verdad, no me tengo que saber el menú, que tonta soy ¿Dónde me tengo que parar? Ay, ya estoy muy muy nerviosa Aquí, pero es que yo no veo el micrófonito para hablar, es eso ahí Ay, esto está rarísimo Me dijo, espera un segundo Oye, haciendo estos videitos estoy mejorando mi inglés Porque me hablo rápido, ¿entendí? Mira el menú, ay Dios mío, es que yo nunca he comido Hola, ¿puedo tener el mismo orden que la persona en frente de mí? No, ¿sabes? El mismo orden que la persona en frente de mí, por favor Oh, ok Gracias Ok, vamos Hola Me trajo el café con Hazel Ok, siempre Sí Sí, está rarísimo en YouTube ahora mismo Sí ¿No lo haces? Sí Están todos frikiados Espero que te guste eso, gracias Gracias Ay, qué poquitas cosas pidió No voy a poder compartir contigo No voy a poder compartir contigo Have a good day Sí Ay, qué malo soy Nos probamos a ver qué tal Es de caramelo No, así Sí Y se me suena que va a ser Amendra Uy, esto está riquísimo Yo le siento sabor a caramelo Ay, si tuviera que volverlo a pedir, no sé cómo se llama ¿Qué? 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 Ay, me gustó, me gustó, me gustó lo que pasó Hemos llegado al KFC Miren a papi Hora de almorzar y vamos a estar probando suerte en el KFC ¿Por qué digo probar suerte? Porque en el video pasado, se acuerdan que estaba loca por probar el menú de KFC Y me dieron tacos porque estaba mezclado KFC con Taco Bell Te vio tacos, nooo Entonces por eso manejamos hasta aquí que es solo KFC A ver si me gusta la comida Nunca he comido aquí Ese es Dreitru, mira eso, está estrechito, ten cuidado Ay, papá Oye, ¿te subiste? Ay, ay, me subí No sé, hay algo raro ahí No, no me subí Qué estrecho está esto El que venga aquí con un carro grande no sé cómo hará Ay, es aquí Hola Sí, adelante, ¿estás listo? Sí, ¿puedo tener el mismo ordenador que la persona en frente de mí, por favor? Si eres el mismo ordenador que la persona en frente de ti Sí Tienes 20 pies, esa es la que quieras Ok, gracias Wow Este es el Dreitru más estrecho en el que he entrado Pero fue la persona que más rápido me entendió lo que le pedí Así que estoy feliz ¿Tú viste lo que dijo ella? Ella dijo algo de 22 o 20 pies, 1000 Pero yo no sé qué cosa es el 20 pies, 1000 Oye, ¿tú te imaginas que sean 20 platos? Bueno, ya, imagínate dos Aquí nos cogemos en serio los retos Invitaremos a toda la familia en bolsa Es que es un carro grande que está enfrente Sí, le dieron el paquete ¿Tú viste? No ¿Tú viste 20 pies? Sí, lo mismo Pero no sabes lo que tiene No sé Espero que me guste 20 pies para $42 en $79 Me defendí porque me dijo Son como $44 en $42 Y yo le dije Oye, pero yo estuve viendo las habitas que le diste al carro al frente Y no era tan grande Vale, gracias Me estaba trolleando Porque dice que es la segunda persona que ya pasa por aquí Voy a hacer eso Que si era para un video para YouTube Es decir, que me iba a vender una cosa grandísima Hay una gran diferencia entre $5, $3 y $44 que me quería cobrar ¡Ay, papá! Yo creo que ahora, para el almuerzo Voy a volver a poner la regla de que solo yo debo comer No, dale, vamos a compartir A ver qué nos tocó Uy, está calentito, calentito ¡Ay! ¡Ay! Ya estoy viendo queso derretido Yo amo el queso Miren cómo se ve esto Esto es lo único que hay Esto es lo único que hay, pero está grande ¡Uff! Esto se ve heavy Huele delicioso Pero estoy 100% segura de que esto encorta mucho Esto sano no es Ya, a meter la mano ¡Oye, espérate! ¡Mmm! ¡Es puré de papá! ¡Ay, ya tengo la boca hecha agua ya! ¡Qué rico está hecho! ¡Sí! Es que yo tenía mucha, mucha curiosidad de probar el KFC Porque si es la línea de restaurantes de mi papá ¿Cómo es posible que yo ande por la vida sin saber cómo está el menú? ¡Oye, pero el color! ¡Este color! ¡No está tan bonito! ¡Oh, ya! Lo blanco es puré de papá Lo que siento Que tiene mucho pepe negro El black pepper aquí está encendido Lo que más me gusta aquí es el puré de papá y el maíz El pollito también está rico la verdad ¡Mmm! ¡Está bueno! De aquí lo único que no me gusta es esa babita como color mostaza así No sé, que eso se siente raro, eso no me gusta ¡Ay! Yo estoy embarrando hasta aquí Ya me voy a comer uno más y ya te lo paso a ti No me miren más así No me miren cómo sabe El queso junto con el pollito Junto con el maíz Y junto con el puré de papá Menos la babita carmelita ¡Está bueno! Tengo la boca echado ¡Qué malo es eso! Es comer a alguien así con gusto y tú tener hambre Vamos a hacer una cosa Yo te lo paso ahora a ti Pero no me lo devuelves vacío Pero dámelo ya Ok No me lo devuelves vacío Oye, acuítate de no dármelo vacío ¿Y yo? Me han pasado la lengua Definitivamente no fue buena idea Dejar que producción comiera Mira eso Cualquier mujer se hubiera llenado con lo que tú habías comido ¡No! Se me ve en la cara lo cansada que estoy Y el hambre que tengo Se me hizo tardísimo y oscureció Estaba grabándole unos videitos Unos abriendo cajitas para Instagram Porque los maquillajes se me han acumulado demasiado Entonces les quiero regalar también cositas por allá por Instagram Y me cogió esta hora Voy a aprovechar para preguntarle en Instagram ¿A dónde vamos a cenar? ¡Hola! Mi gente linda de Instagram ¿Qué ustedes creen? Vamos a cenar A McDonald's A Wendy Pollo Tropical ¡Ah! Pollo Tropical de nuevo A ver si esta vez ganamos con Pollo Tropical Ahora mismo Dame tu voto Y para allá voy a ir a comer Voy a ver ya la respuesta Ay, no voy a votar Pollo Tropical 1500 votos Pollo Tropical Pero se quedó McDonald's ahí pegadito con 1200 Y Wendy sí se quedó Pobrecita, súper atrás Es que Wendy lleva una de esas tres Ay, imagínate tú Ok, nos vamos para Pollo Tropical porque fue la que ganó Ay, me gustó, me gustó Me gustó lo que pasó Qué rico ir al Pollo Tropical Estoy contenta No solo porque me encanta el Pollo Sino sobre todo porque ahí seguro hablan español Y he pasado demasiada pena Teniendo que ordenar inglés, eh Qué clase de cola hay por ordenar Ay, papá, mira qué cola Cómo están comiendo lo mismo que ese carro de ahí Por favor, obten algo sabroso Y que mínimo traiga dos porciones Porque producción también tiene que comer Ay, Dios mío, cómo se está demorando El auto de frente va a ser su pedido Pero qué tantas cosas estará pidiendo de él Ven, menú aquí es grandecito No, nada más venden pollo y arroz Venden también hamburguesas El diablo, eso menú Aquí no tenemos miedo Con el hambre que hay No tenemos miedo Sí tenemos miedo a que pida poco Pero a lo mucho no tenemos miedo Oye, yo voy a bajar la ventanilla para ver si logro oír algo Large Large, quiere decir largo, grande Ay, se fue Dale, te toca Madre de Dios, ay, qué pena Yo creo que eso no va a hablar español Yo voy a contar lo primero Hola, hola ¿Te hablas español? Un poquito Un poquito, no, no, no Mamá, dime, dime Podemos ordenar lo mismo que el auto que estaba frente a nosotros Uno chapechao Sí, lo mismo Bikini a grande Igual, la misma orden Mamá, ven a la puerta Hola Yo solo quiero la misma orden La misma orden Sí Ellos tienen un beso Y muchas veces Ellos tienen un beso Eso es lo que quieras Sí, sí Gracias Queridos amiguitos, lo siento que los puse allá abajo Pero les dije a producción, quita, quita la cámara Porque no quisiera que las personas se pusieran bravas conmigo O se molestaran Cuando me dijo, ven directo a la ventanilla Dije, al lado abajo, esto se va a descontrolar Pero no, no, súper buena gente, riéndose y todo Vamos para la casita A descubrir juntos que tiene la bolsa de puedo tropical Vos para allá Voy a averiguar ya lo que tiene esta bolsa Hay uno que está grande Pero grande Y uno que está chiquito Pero chiquito Ese es tuyo Vamos a sacar primero el grande Díganme esta porción de comida Mira que plapao Esto es carne de cerdo Mira, voy a probar algo nuevo Yo nunca he pedido cerdo en Pueblo Tropical Y miren La porción pequeña Que creo que esto es como para niños, ¿no? Que igual un niño que se come todo esto no puede ser un niño muy chiquito Esto es bastantico también Este sí trae pollo Yo creo que este me debiera tocar a mí Y este es producción Porque producción comió más que yo en todo el día Bueno, ok, esperamos un pedacito de Pueblo para probarlo Vamos a ver que tal es esto Que bien, ok, yo no sé si me voy a poder comer todo esto Esto está grande Es rico Es rico Es rico Pero el senso está dándole duro también Vamos a echarle una competencia a ver quién se lo come todo Ya no puedo más Ay, no, me voy a reventar el estómago Ya estoy llena, pero se supone que me voy a comer yo ¿Yo o producción? A ver, ¿qué se me nota? Se lo cambien, ¿eh? Bueno, dale, como tú sí puedes comer, ayúdame a terminar esto porque de verdad que me estoy reventando Aaaaaaaaaaaaaaaa ¡Sí! Lichilichilán, hasta aquí el videito de hoy. Regálame un like, like, like si te gustó. Y si eres nuevo por aquí y todavía no estás suscrito, oye, ¿qué te estás esperando? Suscríbete. Es fácil, gratis y no te vas a arrepentir porque este canal es bien divertido. Pinchándolo un botoncito por debajo que dice suscribirse. Suscríbete y nunca más estarás triste. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video.